Empezamos en el Magazine de la Ocho Soria con nuestro primer invitado, es Antonio Chain, que viene a hablarnos de Vulcanalia, puesto que ayer se dio el pistoletazo de salida a las primeras actividades de este ciclo que, bueno, acapara la atención de todos aquellos interesados en la historia, sobre todo de lo que es la antigua Roma. Ayer, ¿con qué comenzasteis? ¿Cuáles fueron esos actos que dieron ese pistoletazo de salida? Bien, buenas tardes. Bueno, pues quizás, ¿no? Empezamos con lo que va a servir de hilo conductor para toda la serie de actividades que se van a empezar a realizar, que se empezaron a realizar, como has dicho, en el día de ayer. Una fecha señalada, ¿no? El 23 de agosto. El 23 de agosto, bueno, para este territorio es una fecha especial, ¿no? Es interesante, ¿no? Los historiadores romanos cómo relatan esa fecha, ¿no? Floro nos dice, y de esta manera tan injusta, Numancia entró en la guerra, ¿no? Porque, ¿qué sucedió ese día? Y vamos a los antecedentes. La historia de Numancia realmente no se puede entender si no entendemos la historia del Mediterráneo en esas fases históricas, ¿no? Realmente la historia de Numancia va intimísimamente relacionada a lo que pasaba en ese territorio. Y quizás el evento más importante que hubo como antecedente previo es la que se conoce como la Segunda Guerra Púnica. La de Aníbal, los elefantes, etcétera, etcétera. La batalla de Zcanae, la batalla de Zama. Este conflicto genera, evidentemente, la derrota de Cartago y como parte del escenario bélico en la propia península ibérica, bueno, pues el territorio que Cartago tenía en la península ibérica, en este caso el litoral mediterráneo, pues pasa automáticamente con la victoria romana a manos romanas. Es decir, Roma no se queda ahí, evidentemente, en esa ansia expansiva que tenía y lo que hace de manera muy pronta es introducirse hacia el interior. De hecho, la vía de penetración nos queda claramente definida. Es decir, muy cerca de Tarraco está el delta del Ebro. La vía de penetración es el río Ebro. En el Ebro, de hecho, tenemos fundaciones romanas en épocas muy tempranas, como son las de Gracurris y Calagurris, actuales Alfaro y Calahorra, en la zona de La Rioja. Fíjate, son fundaciones del 194 y del 186 a.C. Es decir, que al poco de terminar la Segunda Guerra Púnica, que acaba en el 202 a.C., Roma ya tiene en el Ebro bases perfectamente asentadas. Eso le hace conocer perfectamente el territorio, donde va progresivamente avanzando, pero aparte, es decir, es que Roma ha combatido contra las gentes que poblaban este territorio, contra los celtíberos, porque Aníbal va a llevar su ejército, que invade Italia, etc., nos dicen las fuentes, que lleva mercenarios celtíberos. E incluso, bueno, pues hacen saber de su valía en combate, más aún, incluso Roma llega a copiar las propias espadas de los celtíberos. Nos dice Silo Itálico, que al ver los daños atroces que causaban las armas de estos mercenarios celtíberos, dice, nosotros, los romanos, abandonamos las espadas de nuestros padres, las de los romanos, y copiamos las de estas gentes. Y dice, y aunque igualamos la forma y el tamaño, nunca igualamos la calidad de estos objetos. Así que nos habla de que el gladius hispaniense, luego la que será el alma con la que Roma conquista el Mediterráneo, bueno, pues podemos decir hoy que es una copia china de la espada celtíberica, ¿no? Respecto a esa invasión, a esa entrada, ¿no?, de los romanos a la península ibérica, sobre todo al interior, hubo, sin embargo, un poblado que se les resistió más, ¿no? Estamos hablando de los numantinos. Sí, pero fíjate, el casus belli, es decir, la causa por la que se inicia el conflicto y Numancia entre la guerra, no está en Numancia, está en una ciudad cercana, una ciudad que tenemos a 60 kilómetros, en la provincia de Zaragoza, en la actual localidad de Mara, que se llama Segeda. Segeda nos dice, bueno, es que hay un antecedente previo, mira, los romanos habían intentado entrar en la celtiberia previamente, y te dice que ante esta invasión, ¿no?, en la zona del Ebro, las ciudades celtibericas del Ebro se coaligaron y presentaron enfrentamiento a un cónsul, un cónsul es un general, ¿no?, que se llamaba Tiberio Sempronio Graco. Tiberio Sempronio Graco, en la batalla del Monscaunus, Monscaunus, Moncayo, genera una gran derrota a estas ciudades celtibericas, y genera un pacto, lo que llaman los pactos de Graco, donde se les prohíbe fundar nuevas ciudades sin el permiso del senado romano, donde se les obliga a dar tributo, es decir, a pagar, evidentemente, y donde se les obliga a dar unidades militares, normalmente caballería, porque, vamos a ver, en el mundo romano, un equite, un caballero, era simplemente un noble que se podía comprar un caballo, y esto no te hacía buen guerrero a la caballería, para la guerra, ¿no?, y es cierto que la caballería celtiberica era, y fue, siempre muy afamada, ¿no?, entonces, esos pactos de Graco, la ciudad de Segedate señala, que en el 154 a.C., en un proceso de sinecismo, es decir, que estaba intentando agrupar gente de otros territorios, cuando agrupa mucha gente dentro de ese territorio, se ve obligado a ampliar el territorio de Zumburaya. Esto, Roma va a considerar que rompía el Tratado de Graco. ¿Qué le dicen los segedenses? Oye, nosotros no estamos creando una nueva ciudad, estamos, bueno, modificando el trazado de una que ya existía, es decir, que los problemas urbanísticos, como ves, nos viene ya muy atrás. Desde antes de Cristo, incluso. Bueno, evidentemente, el senador romano no hace caso a la demanda de los segedenses y envía un general, Afulvio Quinto Nobilior, leidota de 30.000 legionarios que marchan contra Segeda. Las fuentes te dicen, piano, floro, etc., que los segedenses, cuando ven lo que se viene encima, sin haber terminado su muralla, es decir, viéndose incapaces de defender su ciudad, se ven abocados a abandonar su territorio y refugiarse en el territorio de los alevacos, donde van a ser acogidos como amigos y como aliados. Y entonces, la coalición de ambas ciudades, en este caso Numancia y los segedenses, preparan, reúnen un gran ejército, que nos señalan que es de 20.000 infantes y 5.000 jinetes, y le esperan llevando a cabo una emboscada. Esa emboscada se llevará en esta fecha, 23 de agosto del año 153 a.C., lo que supone una grandísima derrota. Te señalan que la lucha llega casi hasta la noche, pero finalmente el ejército romano el derrotado, viéndose obligado a huir. Y que en esa retirada, el jefe de la coalición celtibérica, que era caros, que era segedense, esto es muy interesante, porque, fíjate, nos habla también un poco de la ideología de los celtíberos, y esto nos habla del concepto de individualismo. Los celtíberos elegían a sus jefes por el prestigio adquirido, es decir, por su valor, por las hazañas bélicas, etc., y los elegían en las asambleas, en votaciones. Entonces, que ese prestigio, es decir, que no era hereditario, no había reyes ni designios de padre a hijo. Así que nos están hablando que por su prestigio y valor, eran señalados como, dicen que era el más belicoso de los segedenses, es elegido como líder. Y en ese ímpetu, pues se lanza la persecución y la caballería romana coge a caros y lo mata. Es asesinado. Eso hace que los celtíberos se refugien en Numancia, pero bueno, si nos centramos en la fecha del 23 de agosto, cuando llegan las noticias a Roma de ese desastre, claro, 6.000 muertos en una batalla, cuidado que el texto de Apiano te dice 6.000 ciudadanos romanos, y sabemos que un ejército consular que venía de la península ibérica, de 30.000 hombres, no todos eran ciudadanos romanos. De hecho, era un porcentaje, una tercera parte. Es decir, que quizás la derrota fue muchísimo más grave. Y esto lo atestigua el campamento 1 de Numancia, en la zona de Renieblas, donde es un campamento de 60 hectáreas. En 60 hectáreas solo caben 10.000 hombres. Es decir, si hacemos la resta, los 30.000 que nos dicen las fuentes, nos hace mucho mejor comprender por qué la derrota fue tan grande, porque no te cuenta los auxilia, ni te cuenta los itálicos que mueren en la batalla. Aún así, bueno, pues el consul Nobilior se asentó frente a Numancia y sufrió muchos otros debacles, porque al final vuelve totalmente derrotado. Pero el Senado lo que hizo fue, cuando llegan la noticia de esta fecha tan mala, es decir, o prohibir a partir de ese momento a sus generales, iniciar combate, como mal augurio. Los romanos eran muy supersticiosos. Y es a partir de entonces, cuando ese día se prohíbe iniciar un combate, ese 23 de agosto, que por cierto, es un día cara y cruz para los romanos que también celebraban la festividad de Vulcano. Sí, lo que hacen los romanos, evidentemente, es el día 23 de agosto la festividad de Vulcano. Bueno, que fue la historia seguramente, ¿no? Pero es cierto que a partir de ese día, el día Vulcano, tiene un significado añadido que hace que, bueno, pues que lo consideran como un símbolo de mal augurio. Entienden que si había pasado algo malo, podía volver a repetirse. Por tanto, siempre de manera individual, los romanos no iniciaron combate en esa fecha señalada. Claro, esto para los numantinos, al final, y para nosotros, ¿no? Pues creo que es una efeméride que merece la pena recordar. Y de ahí quizá ese germen de que comió un cen en el año 2017 de Vulcanalia. ¿Cuál es la intención? Ahí está lo que es el contexto histórico, pero ¿cuál es la intención organizativa de llevar a cabo un ciclo de estas características? Bueno, pues yo creo que empezamos, ¿no? Hace ya, como tú dices tú, hace poquitos años, ¿no? Con simplemente un par de desfiles, ¿no?, rememorando esa fecha, encendiendo el pebetero que hay en la diputación, ¿no?, a los héroes numantinos, ¿no? Esa llama, ¿no?, que a día de hoy intentamos que siga viva. Y, bueno, pues es cierto, ¿no?, que la idea es que este evento pudiera crecer. Al final, ¿cuál es nuestra idea del de tierra quemada? Pues que el presente sea pasado. Y que nuestro pasado, al final, sea una fórmula más de dinamismo, de dinamización cultural, de generar recursos económicos, etcétera, etcétera. Y es lo que llevamos haciendo, de hecho, en los últimos 20 años, con todas las actividades que estamos desarrollando. ¿Por qué? También hay un tema egoísta en este sentido, no nos engañemos. Es decir, cuanto más conozcamos nuestro pasado, mejor lo conocemos y más lo protegemos y difundimos. Es decir, que quizás ha sido siempre la idea que ha tenido tierra quemada, desde que se fundó hace ya muchos años esa idea original del profesor Alfredo Jiménez, o director de las excavaciones de Numancia, donde la idea es unir la sociedad y unir la investigación. Y a raíz de ello, bueno, pues generas ese núcleo enorme, ¿no?, de esa masa social de 800 socios que tenemos, donde la idea es difundir ese rico legado que tenemos. Además de difundirlo, también es una cita, también, para destacar el turismo no en la zona, ¿no? Se constituye como un hecho turístico apuntado en el calendario. Mira, nosotros ahí tenemos muchas referencias de actividades en este sentido, a nivel nacional y a nivel internacional, que son turnos de referencia turística a todos los niveles. Si nos salimos fuera de España, por ejemplo, en el Teatro Romano de Nimes, se hacen unos espectáculos de recreación histórica brutales, que generan, bueno, pues que reúnen en torno a medio millón de personas, ¿no? Un poco de la mano, ¿no?, sin tanto rigor histórico, por ejemplo, tenemos las actividades que se desarrollan en la zona de Lugo, ¿no?, el famoso Ar de Lucus, donde, bueno, pues está más que constatado la riqueza económica que genera. Si hay datos, o eventos de primer orden a nivel de recreación, también el Festival de Atarraco Viva, ¿no?, que se lleva realizando muchísimos años. Nosotros, como Tierra Quemada, hemos participado en muchísimos de ellos, donde grupos punteros de recreación de todos los lugares del mundo acuden ahí. El cálculo, normalmente, es que por cada euro que se invierte en este tipo de actividades, bueno, pues se pueden llegar a generar hasta 5, de 5 a 10 euros. Ya no solo ese balance es positivo en cuanto al término económico y también al hecho de generar una cita de interés, sino que también percibís ese interés en la afluencia, ¿no?, de gente interesados. ¿Cuál es el balance que hace desde que en el 2017 se estrena Vulcanalia? Bueno, pues la verdad es que realmente este año es un año como de prueba, ¿no?, es decir, porque es el primer año que tanto el Ayuntamiento como Tierra Quemada hace una inversión a nivel humana y económica tan grande, ¿no? Es decir, traemos, ¿no?, como se ve en el programa, siete grupos de recreación histórica, ocho con nosotros. Nos hubieran gustado que sean más, pero al final los recursos son los que hay. Traemos grupos a nivel internacional de primer nivel, mencionar el grupo de Ardini-Candi, ¿no?, que son gladiadores del Instituto de Pompeya. Esta gente ha trabajado en la Serie Roma, ¿no?, como asesores y como actores. Llevan recolviendo toda Europa más de 20 años, ¿no?, al igual que nosotros. De hecho, nos encontramos hace ya muchísimos años en Terraco, ¿no? Y de hecho es considerado, ¿no?, uno de los mejores grupos de representación, recreación histórica, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente son, vamos, que yo creo que quien vaya a ver a los gladiadores de Ardini-Candi no va a quedar... Se dejan la piel en lo que es la recreación. Sí, sí, yo siempre que los he visto, sí, sí, la piel, nunca mejor dicho, y la sangre a veces. Y, bueno, pues luego tenemos un grupo, ¿no?, el grupo Legend, ¿no?, que realmente se dedica a espectáculos mucho más atractivos, etcétera. Pero, bueno, también te sirve un poco para ver lo que era una carrera de vigas en el circo romano, etcétera. Yo animo a la gente a ir al circo, ¿no?, en este caso en nuestra plaza de toros, y asociarse a una de las vigas que va a correr las carreras y animarlas, etcétera, que era como se hacía, ¿no? Sabes que en el mundo romano las carreras del circo cada uno tenía su equipo. Estaban los rojos, los azules, los amarillos, los verdes, y había puestas, es decir, que es exactamente lo mismo que lo del pan y circo que siempre hablamos. Sí, sí, así intentaremos hacerlo, ¿no? Y cada uno coge, tampoco pasa con los gladiadores, ¿no?, cada uno tenía sus favoritos. Luego también hay muchos mitos con el mundo de los gladiadores, quizás un poco también transmitido por las propias películas, ¿no? El gladiador era un bien muy preciado, había que alimentarlo, había que entrenarlo, etcétera. Así que la muerte en el anfiteatro romano, en las luchas de gladiadores, no era tan expresiva, ¿no?, como vemos en las películas, ¿no? Y, de hecho, morían un porcentaje muy pequeño, ¿no? De hecho, bueno, en las luchas de gladiadores o las actividades que había, ¿no?, en los anfiteatros había auténticas holocaustos de animales, es decir, hay algún dato de lo que se mató en un día del circo, y hablan de 70 camellos, 20 jirafas, 3 rinocerontes, 7 elefantes, 20 leones, y luego las luchas de gladiadores. Bueno, aquí solo va a ser una recreación. Nos hablabas de algunas, por ejemplo, también hay otro grupo con una historia muy interesante, el grupo Calafel. Sí, también, ¿no?, de muy largo recorrido. Es una historia muy interesante porque, al final, también te habla de que el impulso cultural, el hacer de, en este caso, un grupo de arqueólogos que lleva trabajando muchos años, ha llegado a salvar el patrimonio arqueológico de un territorio, Calafel es una localidad que hay en la zona sur de Tarragona, ¿no?, y, bueno, pues en su día, el arqueólogo municipal encontraron un pequeño yacimiento íbero y estaba destinado a hacer chalés, ¿no?, en esa época que tuvimos de expansión, ¿no?, del urbanismo en la costa, y, bueno, pues ellos se propusieron salvar ese yacimiento y lo que hicieron fue reconstruirlo entero. Y, durante muchísimos años, han estado haciendo espectáculos didácticos todos los fines de semana dando vida a ese poblado, un poblado que está completamente reconstruido, ¿eh? Por tanto, bueno, es una fórmula más que nos indica que el patrimonio genera recursos, genera motivación, genera visitas, etcétera, etcétera. Y en una zona como la Costa Brava, ¿no?, ahí, pues, bueno, también es un recurso de primer orden, nos engañemos. Son otro grupo, ¿no?, pero es que, como bien comentabas, son siete grupos que vienen de recreación histórica de fuera, se unen a vosotros con Tierra Quemada, que, además, este año no habéis podido llevar a cabo esa representación, recreación. Sí, bueno, pues, la verdad es que se nos ha quedado esa espinita. Tendréis muchas ganas, ¿no? Sí, pues, fíjate el esfuerzo que es, durante más de un mes, realizar ensayos, más de 200 personas implicadas... Bueno, pues, realmente, sí que se te da un mal sabor de boca. Pero también tengo que decir una cosa, que yo, este año, en los ensayos, en las actividades, en lo que hemos hecho durante este mes, ¿no?, como fue el Muel de Julio, con esa preparación de la representación, que quedé inconclusa, a mí me ha encantado ver la cantidad de niños que hay. Una cosa que, en un primer momento, con tantos actores, puede ser incluso incómodo, ¿no?, porque hay niños corriendo, saltando, jugando, pegando pedralas, metiéndose entre los caballos en medio de los romanos, lo que ves es que esos niños están aprendiendo un legado cultural importantísimo. Que hay interés, incluso, desde los más jóvenes. Que hay interés, que hay cantera, y, bueno, pues, cuando se suspendió muchos niños, que he visto, incluido mis hijas, amigos, etc., siempre estaban todos los días que, ¿cuándo vamos a hacer la representación? Es decir, que del de pequeños ellos ya calen esa idea, que, fíjate, hace miles de años ya, hablo de miles de años porque es el del siglo pasado, ¿no?, pero nosotros siempre, yo siempre recuerdo, con muy buen sabor de boca, esa escuela arqueológica que hacíamos en Numancia, ¿no?, y porque esos niños que hoy, que de aquella tenían 8 o 9 años, hoy algunos son arqueólogos, compañeros míos, y son gente que hoy actúa en las representaciones, son gente que hoy son los primeros en proteger el patrimonio. Es decir, lo que no conoces es imposible, que lo protejas y que lo divulgues. La importancia esa de que traer el pasado al presente, sobre todo para conocerlo, y conocer, divulgar esa historia, que es una de las principales finalidades de Vulcanali este año. El sábado es el día en el que se concentra en estas recreaciones históricas, ¿verdad? Sí, sí, el sábado durante todo el día, fíjate, hasta prácticamente las 12 de la noche, desde primera hora, ¿no?, desde las 10 de la mañana empezaremos con delfiles, la presentación de los grupos, habrá actuaciones, bueno, espectáculo didáctico, digamoslo así, de los diferentes grupos, hay dos actuaciones en el circo, una por la mañana y otra por la tarde, y acaba, bueno, tierra quemada, pues haciendo a las 10 de la noche un espectáculo, al cual le tenemos mucho cariño, que es el ritual funerario, la vida y la muerte. Pero tampoco nos engañemos, es que estos días también, entonces no sería actividad, es un ciclo de cine, ¿no?, en el... En Cines Mercado, ¿verdad? En Cines Mercado. Y eso te quería comentar, que no solo Vulcanaria, no solo se fija o se concentra el sábado, sino que ya desde ayer, que se encendió ese pepetero con ese desfile, y la entrega del premio Espíritu Numantino, desde entonces ya hay una serie de actos, que, bueno, ¿qué nos puedes contar de ellos? No solo hay cine, también talleres, e incluso conferencias. Sí, pues lo has mencionado tú, ¿no? Quizás los talleres van asociados un poco a los más jóvenes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque es un taller de escritura celtibérica. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en ese taller? Pues fíjate, al más pequeño quizás, ¿no? Les enseñas, esto es un tema de aprendizaje, ¿no? Les enseñas que hay una grafía distinta, hace dos mil años, es decir, que no escribían ni hablaban la misma lengua que hablamos nosotros en la actualidad, porque es una lengua evidentemente céltica, y, bueno, pues les enseñaremos esa grafía, cuáles serán los fonemas distintos, y, bueno, pues podrán llevarse, pues su nombre escrito en lengua celtibérica, si puede, porque no están todas las letras que tiene nuestro alfabeto actual. No sé si yo se acudo con el nombre de Pablo, mi nombre, podría, sí, ¿no? Pablo, sí, pero hay nombres más complicados que a lo mejor no. Y luego, bueno, pues hay una charla, esta noche a las ocho, una conferencia en el casino, de Ana de Francisco, que hablará un poco de cuál es el contexto histórico, ¿no?, donde se realiza la vulcanalia, y, bueno, mañana, pues este, que les habla, ¿no?, pues hablará de un tema que llevo trabajando algún año, ¿no?, que es el tema de las mujeres celtibéricas, ¿no?, y lo que hablaremos son de deudas históricas e historiográficas, ¿no?, un poco tenemos una gran deuda, ¿no?, a nivel de creación histórica de ese 50% de nuestra sociedad, que es la mujer, ¿no?, y esa deuda intentaremos saldarla por lo menos un poquito mañana, Temas que colegan hoy en día incluso y que son de lo más variado, incluso también las actividades, ¿no?, háblanos también de esas proyecciones en los cines marcados. Bueno, pues como veis, ¿no?, si miráis un poco el programa, son varios tipos de películas, muy actuales, quizás nos habría faltado, después de cada película, generar un pequeño debate, un coloquio, un debate, lo comentaba ayer un compañero nuestro, que es profesor de la Complutense, que era una actividad que ellos le sacaban muchísima rentabilidad en la universidad, ¿no?, no solamente visionar, ¿no?, un film histórico, sino luego generar un debate, ¿no?, de qué ves, qué aporta, qué significa, ¿no?, que, bueno, no es crítica realmente, sino es qué puede servirle a la sociedad. Yo me acuerdo hace ya miles de años, ¿no?, cuando salió la película y la director que todo el mundo se quería hacer el traje de gladiador para carnavales, ¿no?, yo incluso lo llegué a llevar. Pero que incluso más, ¿verdad?, hay trasfondo e incluso nociones históricas. Sí, claro, no, no, al final, nosotros siempre cuando hablamos de películas históricas, la gente a veces salen como muchos puristas, ¿no?, a todos los niveles, ¿no?, te hablo de romanos, de celtíberos, pero te hablo de la primera, segunda, de la mundial, siempre yo, pues la cantimplora la llevaba mal puesta. Vamos a quedarnos con lo esencial, ¿no?, qué es lo que aporta, si a la gente le puedes generar, digamos, cierto grado de pasión por la película que ve, que le atraiga, que le apasione, bueno, pues la gente luego, seguramente habla un diccionario, bueno, ahora no, hablará Google, ¿no?, y se interesará por lo que le interese, y a partir de ahí, bueno, puedes generar un hilo del que puedes tirar y generar, bueno, pues visitar lugares arqueológicos, sitios, leer libros, etcétera, etcétera, que es un poco de lo que se trata, ¿no?, de tener una base cultural importante y, bueno, difundirla y llevarla a cabo. Desde luego, son actos que creo que siembran, ¿no?, esa semillita en cada uno de ellos, nos comentabas, en el caso de las recreaciones históricas, que hay gente, pues que de ahí se ha dedicado a la arqueología, que incluso hacen esas recreaciones, una cantidad de actos que se ofrecen, se ofertan a todo aquel interesado, para el que entiendo, ¿no?, que lleva una preparación previa bastante extensa. Sí, sí, realmente cualquiera que puede coger, no hablamos ahora, ¿no?, en el teléfono móvil y mirar la trayectoria, ¿no?, que llevan estos grupos, no he mencionado a otros, pero, bueno, pues hay gente de la carpetana, ¿no?, que es un grupo de reciente creación, pero que están haciendo las cosas muy bien, Atenea Promacos, con los cuales también tenemos muy buena relación desde hace muchísimos años, que le crean fundamentalmente el mundo griego, ¿no?, pero, bueno, tienen una parte, ¿no?, que se dedican al mundo cartaginés y es lo que van a traer aquí, porque al final nosotros ¿qué hemos querido hacer con los grupos de recreación? Pues, bueno, dar un poco una visión lineal de qué había en todo el Mediterráneo en ese momento, ¿no?, y que nos expliquen las características culturales de esos momentos. Quiero decir, evidentemente, en Numancia nunca apareció un cartaginés, pero es cierto que las guerras de cartagineses y romanos están íntimamente relacionadas con la historia de Numancia, quiere decir, el general que destruye Cartago en la Tercera Guerra Púnica en el 146 a.C., Publio Cornelius y Cipio en Emiliano, el africano, es el que destruye Numancia en el 133 a.C., por eso llamado el numantino, ¿no?, lo que va a pasar aquí. Son recreaciones históricas que no solo se quedan en el hecho, sino que también lo contextualizan, ¿no?, y aportan esa visión tan importante del Mediterráneo. Sí, mira, yo desde hace ya tiempo, bueno, Alfredo Jiménez ha sido siempre nuestro maestro, nuestro, un poco la voz a seguir, siempre decía que no hay que hablar de objetos, hay que hablar de personas. Quiero decir, si nosotros sacamos una espadita y le decimos esta espada tiene un doble filo y aguda punta, está muy bonito, pero es que la gente ya lo está viendo. Es decir, lo que hay que ir es al individuo que hay detrás, qué significa que porte, qué significa socialmente, ¿no?, que hay un individuo que porte ese tipo de objetos, etcétera, etcétera. Esto hablamos de un alma, pero hablamos de los diferentes elementos que se asocian a mujeres, a celebrantes, etcétera. Y es un poco la idea, ¿no?, sobrepasar esa mitología que hay sobre el objeto en sí e ir a lo que hay detrás. Es que los arqueólogos, no me cansaré de decirlo nunca, ¿no?, pero es que no buscamos objetos, buscamos personas. Me quedo con esa idea, al igual que esa otra idea que comentabas al inicio de esta charla, de esta entrevista, de traer el pasado al presente, sobre todo en estos actos de Vulcanalia que se están celebrando desde ayer, 23 de agosto, esa fecha tan señalada, y que se extenderán hasta el sábado, sobre todo ese día grande con las recreaciones históricas de las cuales estaremos muy pendientes aquí en La Ocho Soria. Gracias, Antonio, por acercarte y por este ratito tan agradable. este ratito y, bueno, pues nos vemos en estos días. Estaremos muy pendientes de ello. Así que desde casa también podrán ver algunos de estos fragmentos durante los próximos días. Y nosotros, entiendo en casa que estarán pendientes de eso que les decía, que también hablaremos algo tan propio de aquí de Soria como es el torrezo. Bueno, pues les decía, después de publicidad, así que no se muevan, que enseguida volvemos.